22 de septiembre de 1979 Un satélite SPI estadounidense diseñado específicamente para detectar pruebas nucleares identifica lo que parece ser una detonación al sur del océano Índico Sin embargo, todas las potencias nucleares negarán estar relacionadas con el incidente En los siguientes días y semanas, la Marina y Fuerza Aérea Estadounidense estudiarán el área en busca de elementos radiactivos que revelen una detonación nuclear Sin embargo, los resultados simplemente serán calificados como no concluyentes y la sospecha de la presunta prueba nuclear recaerá en varias naciones Sin embargo, algunos teóricos apostarán a que el verdadero autor de esta prueba nuclear pudo ser México, una nación con los recursos y vastas reservas de uranio que bien pudo ser una potencia nuclear ¿Pero qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Y qué conclusiones podemos obtener de un meticuloso estudio de los registros mexicanos? En realidad no existe una respuesta corta Y si quieres averiguarlo, ponte cómodo Y quédate a ver esta historia de guerra Hoy en día, México solo opera la planta nuclear de Laguna Verde ubicada en el estado de Veracruz y cuya construcción inició en 1996 pero fue un proyecto inicialmente impulsado en la década de 1960 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz el cual no se concretaría hasta el 29 de julio de 1990 año en que el reactor 1 comenzó a funcionar Pero la lenta y tardía construcción de la primer y única central nuclear mexicana en realidad es el primer indicio de qué tan avanzada está la tecnología nuclear en México y nos lleva a cuestionar los relatos populares y a cuestionar si México realmente llegó a construir armas nucleares Y es por ello por lo que sin ningún otro objetivo más que exponer la verdad procederemos a cuestionar algunos elementos de la supuesta historia de la bomba nuclear mexicana para descubrir si podemos tomar a este relato como una verdad histórica Comenzando por orden cronológico algunos señalan a la Alemania de la segunda guerra mundial como el origen de los primeros cohetes mexicanos y la tecnología nuclear mexicana Sin embargo Alemania durante la segunda guerra mundial nunca estuvo realmente cerca de construir armas nucleares como si lo hizo Estados Unidos Por supuesto en 1959 y a petición del presidente Adolfo López Mateos México creó la CONE o Comisión Nacional del Espacio Exterior pero 14 años después de terminada la segunda guerra mundial y está comprobado que no existe conexión entre los cohetes alemanes y los mexicanos Lamentablemente tampoco podemos considerar el lanzamiento del cohete Mittel 2 en 1975 como evidencia clave de la teoría dado que el Mittel 2 solo alcanzó una altitud de 125 kilómetros y su carga útil solo era de 8 kilogramos por lo que no tenía alcance ni potencia para aportar una ojiva nuclear Ligado a este mismo mito está el de que México fue la tercera nación en el espacio tras el lanzamiento del cohete Física 1 en diciembre de 1957 ya que lamentablemente este solo alcanzó los 2.5 kilómetros de altitud y el espacio inicia a los 100 kilómetros de altitud para cuando el cohete mexicano Mittel 2 alcanzó el espacio en 1975 ya lo habían hecho la Unión Soviética Estados Unidos Francia Japón China y Reino Unido así como otras naciones por supuesto el lanzamiento del Mittel 2 seguía siendo un esfuerzo loable por parte de México pero no hay que sacar los datos de contexto y por más incómodo que sea esto es imposible ignorar que México jamás llegó a construir cohetes capaces de entregar una ojiva nuclear a una nación enemiga y estos cohetes aunque muy importantes para nuestro país no tenían el objetivo de competir con los ICBM de la época y las investigaciones mexicanas solo tenían fines pacíficos ahora hablemos del uranio y es que si bien es cierto que existen yacimientos en los estados de Sonora Durango Chihuahua Coahuila y Oaxaca en realidad México no es la nación con las mayores reservas de uranio y de hecho ni siquiera está entre los 10 países con los mayores yacimientos de uranio por supuesto las reservas mexicanas serían suficientes para construir decenas e incluso cientos de ojivas nucleares pero el extraer el uranio para construir una bomba es un proceso realmente costoso y complicado y es que todas las naciones que han desarrollado armamento nuclear han descubierto que enriquecer el uranio es la parte más difícil del proceso incluso más difícil que la ingeniería de la propia bomba esta dificultad viene derivada de que el uranio que se extrae de la tierra y que puede ser refinado por métodos convencionales contiene un 99.3 de uranio 238 inútil para hacer armas nucleares y solo un 0.7% de uranio 234 que es el utilizado en un arma nuclear separar al uranio 238 y al 234 por métodos de refinación convencionales es totalmente imposible y muchas naciones han optado por métodos de difusión gaseosa o incluso centrifugado que exigen la construcción de instalaciones gigantescas que consumen tanta electricidad como una ciudad y que requieren inversiones multimillonarias en tecnología de punta incluso naciones como India, Pakistán, Irán o incluso Corea del Norte han encontrado demasiado costoso y complejo el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio razones por la que la han importado ubicándola en enormes complejos industriales que son imposibles de ocultar y es aquí donde la teoría de la bomba nuclear mexicana falla rotundamente y es que en México no existe ninguna instalación de este tipo y no existen ni siquiera referencias o rumores acerca de estas en ningún relato sobre la bomba nuclear mexicana se ofrece la más mínima referencia a cómo se logró enriquecer el uranio siendo un factor clave y decisivo sabiendo esto es inútil especular acerca de si el incidente Vela en septiembre de 1969 en realidad fue una prueba nuclear mexicana primero porque Sudáfrica e Israel ya admitieron la autoridad del incidente y segundo porque México jamás enriqueció uranio sin uranio enriquecido no hay bomba y simplemente es imposible construir un arma nuclear volviendo irrelevante a cualquier otro elemento de las teorías o relatos que señalen que México pudo construir armas nucleares ahora bien podrás preguntarte cómo es que puedo asegurar que México nunca enriqueció uranio y la respuesta está en la central nuclear de Laguna Verde que a pesar de ser 100% mexicana opera con uranio que nos vende Estados Unidos en realidad el retraso en la construcción y puesta en servicio de la primera y única central nuclear mexicana fue causada por una controversia acerca de qué sucedería con el uranio una vez que este completara su ciclo útil como todos sabemos el uranio de un reactor nuclear solo es útil por una o dos décadas y es por ello por lo que en 1979 México acordó devolver este uranio a Estados Unidos una vez completado su ciclo y aunque este uranio no es útil para una ojiva nuclear sigue siendo un elemento radiactivo peligroso y nocivo y esto nos lleva a la última pieza de esta historia siendo que muchos han señalado que Estados Unidos ha exigido a México entregar su uranio enriquecido suponiendo que es uranio para una bomba nuclear pero en realidad se trata del uranio empleado en el reactor nuclear de la central de Laguna Verde de hecho en el año 2010 el expresidente mexicano Felipe Calderón acordó con su contraparte estadounidense Barack Obama reconvertir la central nuclear de Laguna Verde para que esta no empleara uranio altamente enriquecido potencialmente útil para armas nucleares y en su lugar empleará uranio menos refinado por lo que en base a toda la evidencia es factible asegurar que México jamás construyó armas nucleares y realmente esto explica por qué oficialmente México asegura no poseerlas y de hecho ni siquiera Estados Unidos ni ninguna otra nación han acusado a México de desarrollar o intentar desarrollar armas nucleares de hecho a nivel internacional México es conocido como un detractor de las armas nucleares gracias al tratado de Tlatelolco el cual no fue impuesto a México sino que fue una iniciativa de México contra la nuclearización de América Latina y el Caribe manteniendo a la región a salvo en caso de una guerra nuclear entre potencias por supuesto de proponérselo y con el financiamiento adecuado México podría desarrollar un programa nuclear pero en realidad es cuestionable si esto sería una ventaja o una desventaja para México y es imposible hablar de las consecuencias que esto tendría para nuestra nación como siempre nos gustaría conocer tu opinión al respecto y te invitamos a compartirla en la sección de comentarios igualmente si el video te pareció interesante no olvides suscribirte al canal o si ya lo estás apóyanos con un like y compartiendo el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.